¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! ¡Sean bienvenidos una vez más a TurboFauston! Yo soy Chad, el día de hoy le vamos a dar al Rocket League, muchachos. Se encienden las pasiones en el estadio de carritos, muchachos. Porque es un juego al que ya les... Ya le estaba dando antes, o sea que ya tengo mi historial aquí, muchachos. Pero hace un ratito, la neta lo abandoné un poco por jugar este, por jugar el otro y por eso no lo había grabado nunca. Pero aquí estamos, muchachos, tratando de hacerlo mejor. Ya vimos que nos va a costar trabajo. ¡Ay! ¡Para ver tantito, bueno tantito! No, 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 no quiero que nos ganen, no quiero que nos ganen. Se siente bien feo, imagínate inaugurar la serie, sí ya está. Es una serie abiertita. ¡Eso! ¡Eso, chingado, vince Rich! Con todo, caramba, con todo, muchachos. Yo le apoyo, yo le apoyo al rey, siempre confía en él, muchachos. Siempre confía en él. Y entonces este juego ya lo tenía, ya lo tengo bastante avanzado, porque me gusta de repente retear. Pero lo había dejado un rato, así es que hoy decidí grabarlo y decir, venga. ¡Chíngale, oye, yo tenía que defender! No, no, no viento si quedó alguien. ¡Oh! Está olvidando las reglas del juego, muchachos. Siempre que te toca estar atrás. Es una regla no escrita, tienes que defender. ¡Órale! ¡Remate en el aire, muchachos! Muy blandengue, ¿eh, muy blandengue? Debo admitirlo. Levanta, aguanta. ¡Eso, chingado, viento, Nates! El Nates y el Rick. Tenemos el Richie. ¡Venga, venga! ¡Ah, rayos! Acómodense, 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 muchachos, acómodense. Porque necesitamos el contraataque. Voy a defender, voy a defender, voy a defender. ¡Ay, qué desumado! Venían los tres cabrones por el mismo, por la misma pelota, chingado. Estos aquí, háblense, como dirían los domingos, chingamientos. ¡Nates! ¡Nates es el chido, muchachos! Es cierto, es el otro también, ¿no? ¡Venga! Vamos con todo, muchachos. Buen, buen tiro, claro que ché. Buen disparo, cómo no, muy buen Nates. ¡Venga! Vamos 2-0, se siente bonito y es grande, muchachos. Porque les había dicho, había practicado unas medias, una madriza. Porque no, no, parece que los ganadores entrenan diario y uno nada más la agarra para echar acá el cotonete, muchachos. ¡No, no, no, no! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Guanta! ¡Boom! ¡Shakalaka! Saldito importante. ¡Oh! Me destrozaron al Richie, vale más. Ya se cargaron al Richie. ¡Sí, sí! ¡Oh, qué buen tapón, muchachos! Mira nada más, fíjate, 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 ¿viste esa pincha jugada? Desde atrás le dicen, rompimiento. ¡No les voy a tener, a ver, 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 a ver. ¡Nate, I love you, my friend! ¡Ay, yo estoy jugando del asco, muchachos! ¡Vámonos a despejar al menos, despejar al menos! ¡Vámonos! Tranquilo, tranquilo, domina, domina, papi. ¡Ah, me desmadro, hijo de su madre! ¡Vas a ver, perro! ¡Vas a ver! Deja que te case ahorita, cabrón. Deja que te case, vas a ver. ¡Va pa gol, va pa gol, va pa gol, va pa gol! ¡Hijo de su madre, que te emocioné un poquito de... ¡Ah! ¡Por el hijo de mí! Ese centro, ese centro, muchachos. ¡Remata, remata, remata! ¡Oh! ¿Desde dónde vino Rich? ¡Ese güey voló! ¡Mira, desde ahí se ve! ¡Bum! ¡Shakalaka! Pase mío, muchachos. Asistencia al buen Richie. Que la coronó ahí. Como campeón, ¿eh, muchachos? ¡Como campeón! Este juego ya les dije, me encantan chingo tanto que cada que me pongo pinches a jugar, parece que estoy pateando la pelota. ¡Oh, hijo de su madre! Estoy con el pinche piecito así. ¡Uy, uy! Es el trastorno. ¡No! ¡Saltaste mucho! ¡Oh! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Ah, muchachos! ¡Pedale! ¡Pedale! ¡Ah! ¡Oh, hijo de su madre! El chiste era como como colocarla en el ángulo, muchachos. ¡No! ¡Por Dios! ¡No puede ser! ¡Ah! Perdón, fue mi culpa, muchachos. Fue mi culpa. Voy a ponerles a la zorra. Si encuentro la zorra. Lo siento, fue mi culpa, la neta. Yo la cagué, lo puse en peligro. Este sabio es reconocer sus errores, muchachos. Aquí el chiste es levantarse. ¡Una vez que se cae, se levanta! ¡Bueno, hijo de su hijo, madre! ¡No poné un poquito más de atención, cabrón! ¡Sí se me están yendo pelotas que dices rayos! ¡Esos son de primero, de primaria, dirían! ¡Chingale, chingale! ¡No seas mamón! ¡No quise meter mis narizotas porque si no la clavaba! ¡Quítate! ¡Ah, era Rich! ¡Perdóname! ¡Está viendo la pelota! ¡Vámonos! Yo la robó, tomela yo por arriba. ¡Claro! ¡Claro que che! ¡Claro que che! ¡Oh, hijo de su hijo, madre! ¡Aguanten, aguanten! ¡Regresando, muchachos! ¡Regresando! ¡Así como atacan, defiendan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡55 segundos, muchachos! ¡El partido está! ¡Está este! ¡Parece que está controlado! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Oh! Al menos la quité de nuestra... de nuestra área, muchachos. ¡Uf! Se escuchan los cánticos. Se escucha la gente apoyando a nuestro equipo. ¡Vamos, azul! Dicen en las gradas. ¡Oh, por Dios! ¡Viene el balón hacia mí! ¡Ajale! ¡Ay! Pensé que la había tocado. Menos con mis llantitas, muchachos. ¡Oh, maldita sea! ¿Qué me está pasando? ¡Oh! ¡Rayos! Yo creo que es este pánico escénico, muchachos. Pánico escénico. Porque andamos... Andamos bien. De repente empecé a grabar y valió barriga. ¡No, no, no! ¡Várate, ve, 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 ve! ¡Deténgalo! ¡No, no! ¡Oh, Rich en el fondo! ¡Rich es el MVP de este partido, muchachos! Vamos a festejarlo con Rich. Dando vueltas en la alfombra, muchachos. ¡Qué buen partido! 3 a 1. Estamos viendo las jugadas más importantes de este partido. Y ahora, para evitarnos la pena de andar esperando a que jueguen de nuevo, vamos a una pausa comercial. A una palabra de nuestros patrocinadores. Sí. Ah, que no tenemos patrocinadores todavía. ¡Qué malo! Pero bueno, ya estamos en el siguiente partido. ¡Pinche Nate me salvó la vida, según yo estaba defendiendo, muchachos. Estamos en el siguiente encuentro. No, mami, lo ganó ese güey. Y bueno, no sé si le iba a meter la verdad, pero... De que me ganó el balón, me ganó el balón, ¿verdad? ¡Chino, chino, 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 ch calma, se viene el primero, se viene el primero, el tiro va por arriba de arco muchachos, ahora otra vez, ya se la quité a mi canal, demonios, eso es todo, uy, vincele, tiro chingón, ahora viene nuestro compadre, nuestro compadre Rodchip, Rodchip en el campo, por fin muchachos, por fin, ando jugando bien, bueno, apreciamos menos de un minuto, estamos jugando bien, estamos jugando, como al menos, ya, ya, como, como, es que parezca que le sabemos al juego, no, orale, estáis, 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 gol, muchachos, se los dije, era cuestión de tiempo para que saliera aquel mágico ser que llevamos dentro, que traemos en las venas, muchachos, ese, ese, ese jugador que transpira la magia, muchachos, solo era cuestión de tiempo, ahora, aquí la pregunta es, ¿quién nos va a parar?, porque una vez que probamos los goles, ya no lo soltamos, muchachos, ya no lo soltamos, andale, a lo mejor el equipo anterior se estaba muy perro, no?, ale, vámonos, retoma el balón, ya se le perdió, se echa para atrás, deja que el otro llegue, viene en el centro, se acomoda, se acomoda, oh, maldita sea, lo único que pueda hacer fue recentrarla, muchachos, eso es lo que se tiene que hacer, es lo que dictan los cánones, es lo que dice el director técnico, no, 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 entre los dos lo logramos, ese Nate y yo somos el, somos como, como este Oliver a Tomi, ay, Tomi Saki, muchachos, Tomi Saki, oh, salvada, salvada, impresionante, a su madre, ya ya sentía, estaba arreglando los bigotes, muchachos, ya sentía ya el segundo gol, eh, ya me estaba estrenando como goleador, primer gol en la liga, en la liga Turbo Boston, porque estamos a contar como una liguita, en la liga Turbo Boston, primer gol, primer gol, echado, ay, güey, no, 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 que pobrejo, estaba perdido, estaba perdido, no estamos, ¿dónde está? Ah, shit, shit, nos empataron, muchachos, pinche Mirandas, malditas, ahí se me fue, ahí se me fue, mira, chequen la repetición, ahí va, no le di, maldita sea, se ve, se nota la decepción en Nate, muchachos, ese güey me dijo, no mami, será tuya, cabrón, maldita sea, bueno, hay que levantarnos, ya les dije, muchachos, ándale, ese pinche Rotsip se quedó atrás y Nate, ¿qué pedo? no me digas que ya no está jugando Nate, no, por favor, amigo mío, amigo mío, por favor, ah, estuve a punto, muchachos, allá reaccionó, ya reaccionó, qué bonito, pensé que ya se había, no se había abandonado, no se había dejado con el paquete, muchachos, no puede ser, aguanta, 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 la mayoría de los goles y de las cosas pasan, porque no saben ni dónde estamos parados, ah, cabecita, cabecita, aboraz, hombre, los estorbe al menos, ay, qué malo que mi piche frase sea, si al menos no les hice, estuvieran cómodos, oh, rayos, 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 está, venga, mates, dejemos en ti, muchachos, faltan dos minutos, dos minutotes de este partido, dos minutotes de esta serie, ah, cabrón, ah, cabrón, ah, cabrón, no, 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 no seas, mamón, no sabía dónde estaba parado, caramba, se me perdió la portería totalmente, mira, yo pensé que estaba más próxima y de repente dice, ah, demonios, un minuto cuarenta y siete segundos de pura adrenalina, más le vale que no se levanten de ese sillón, ay, cabrón, vámonos, porque se van a perder un partidazo, eh, partidazo, muchachos, no, no, oh, oh, salvada, salvada monumental, muchachos, me estoy echando el equipo al hombro, muchachos, porque este Nate ya nos abandonó, ya nos dejó, no, puede ser, no, 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 oh, Nate está jugando con nuestros corazones, muchachos, no, 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 aguado, 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 no, está jugando con nuestros corazones, muchachos, no es posible que se quede parado tanto tiempo, no, no, oh, 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 Nate está en el fondo, no, man, no sé si de verdad estoy ayudando al equipo, muchachos, tengo mucho miedo centra la papá central a la central a papá el empate muchachos a 50 segundos desborda por la banda izquierda rotsi lo mandan a chingar a su madre y de repente se adentra y remata para el gol qué olas muchachos me estoy estrenando como goleador el chiste es que ganemos el partido para que buscamos un hijo de su madre y va a ser un autogol asqueroso y llegó nate en el fondo y salgo y sacó las papas del fire y ya no hay pelota hay que matar gente no estamos cubriendo estamos cubriendo dale dale central a muchachos central a mételo mandalo a la olla a la olla gol nate en el fondo muchachos a siete segundos de que se acabará el partido rotsi ahora desborda por la derecha y mete el centro para que sólo me empuje hasta el fondo de la portería claro que ahora echar el camión a echar el camión muchachos sólo quedan seis segundos vamos a votar todo todo lo que venga todo lo que está aquí o por dios no hagas eso no hagas eso se acaba muchachos ganamos y yo como mvp como mvp y nada más como que buenos partidos muchachos que buen inicio para esta serie serie de retitas muchachos y aparte como goleador dos goles azos y hasta aquí vamos a dejar este capítulo no se pierdan la siguiente jornada de rocket league por aquí por turbo poston si llegaste hasta aquí considera suscribirte y nos vamos en una siguiente edición de rocket league yo soy chad bye